Hola a todos. Hoy les preguntaré cómo se llamó la obra. Primer acto. Sale una gorda. Segundo acto. Sale un camión de acción. Tercer acto. El camión atropella a la gorda. ¿Cómo se llamó la obra? Acción el verdadero aranca grasa. Ja ja ja. Si te gusto dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiéndalo a tus amigos. Hasta pronto.